Quiero bailar este rock, oír tu voz en mi oído Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Pintas tu raya, no dejas que me acerque No quieres ni verme, te haces la difícil Un pretexto, ya no le sentarme, estando ya en tu mesa Soy afortunado, es que fácil es Tomo de la mano, vamos a un descanso La cerveza fría, que no falte en la mesa Y por mientras sigamos cantando Para volver al centro y seguir rompeando Es que fácil es Es que fácil es La cerveza fría, que no falte en la mesa Quiero bailar este rock, oír tu voz en mi oído Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Quiero bailar este rock, oír tu voz en mi oído Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido El humo y las luces se encienden y apagan La coreografía, que no falte en la mesa La coreografía está en nuestros pies, ligeros y precisos Sonando forma a la danza Es que fácil es Es que fácil es Es que fácil es Es que fácil es Quiero bailar este rock, oír tu voz en mi oído Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Juntos están nuestros pies Ardiendo tal vez por fluido Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Música Juntos están nuestros pies, ardiendo tal vez por fluido Gracias.